El que no baila es un huevón y el que baila tiene corazón El que baila es un huevón y el que baila el que baila tiene corazón Vamos, que la pena que este mundo hace mucho va a pasar Vamos, que la pena que este mundo hace mucho va a pasar Vamos, que la pena que este mundo hace mucho va a pasar Vamos, que la pena que este mundo hace mucho va a pasar Vamos, que la pena que este ruso se fruchó va a pasar Vamos, la pena voy 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 a pasar Muchas gracias